Estoy tan perdido, no puedo avanzar Todo es una edad igual Mi cara se derrite, mis ojeras no se van Estoy llegando al lugar Estoy jodiendo el lugar Estamos de fiesta, no puede molestar A ella le gusta que le toque Quiere tenerme encima, lo sé Me dijo que no va a volver Ella quiere otra copa Su mente está aquí, explotas Si no hay nada que perder Si no hay nada que perder Chica, quiero tus caderas Eso no lo tiene cualquiera Si no hay nada que perder Si no hay nada que perder Estoy tan perdido, no puedo avanzar Todo es una edad igual Mi cara se derrite, mis ojeras no se van Estoy llegando al lugar Estoy jodiendo el lugar Estamos de fiesta, no puede molestar No, no, no A ella le gusta que le toque Quiere tenerme encima, lo sé Me dijo que no va a volver Quiere, ya, 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 ya Vamos a ver Gracias por ver el video.